Y bueno pues por aquí continuamos en este ambiente maravilloso Gracias por estarnos acompañando Saluditos a todos los amigos que algún día dijo Carmelo Trabajaron en lo que es en la agricultura Y a los que aún lo hacen pues saben de lo que les estoy hablando Gracias allí por siempre ser fieles a su origen Porque bueno yo se admiro a los amigos pues que tal vez emigran Por razones diferentes pero aún estando en cualquier lugar Ellos nunca se olvidan de su querido país y de adónde han nacido Pues por aquí continuamos con los demás muchachos Pues ahora andamos compartiendo aquí con el Go Play Así que por allá las muchachas están divirtiéndose Bueno yo les invito muchachas y muchachos que suban para acá ¿Y qué están haciendo aquí? Estirándose ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Muchachas y que les agarra Yo me dan ganas de tirarme ¿Lo voy a tirar yo primero Ramón? No ya van a venir Mariela te llenaste de arena hija No por eso le están haciendo así como pasando el agua Como pasando el agua Venganse pues Vaya se tiró, voy a jugar tú aquel Aquel, aquel, échale arena Va pues muchachos venganse para acá Ramón Ajá Le quiero contar algo aquí así yo acostado Cuéntemelo Estoy acostado Ah sí, qué gran sorpresa No hombre, mire, en serio Yo escucho una historia bien triste La que dijo Jenny Y yo me dejaba algo así como pensativo Venga aquí la vamos a seguir en eso Pero mire cómo me voy a subir Mire, 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 mire Aparte que este viene con todo Bueno ahí las muchachas también van a subir lo que es la subida Porque si era bajada la bajada Con el corvo muchachos Por ahí quedó Déjalo, déjalo Mariela No voy a hacer que se resbale Ahí está parado Ajá Por ahí viene Jenny también subiendo Ayúdenle a Jenny, hombre Ahí van a hacer una cadena Si se suelta, ven a mí, se van todos para abajo Ajá, sí, ahí está la peña también Bueno, ¿quién sigue? La Dayana Dice Uy, se da esto, eh ¿Quién sigue? Le digo, la Dayana Dice La Dayana no anda vos No, don Nicho, falta ¿Qué pasó Mariela? Rosa Venga, pasijita linda Viene, mire, que me estoy poniendo la chancleta Viene, mire, rodamos piedra Chulo, ¿no es? Este ambiente así como que bien agrícola, lo siento yo Ajá Fíjese que sí, eso estaba diciendo yo Que algunos amigos recuerdan cuando trabajaban en la agricultura Y algunos lo hacen Este otro año como que lo vamos a hacer Este, lo vamos a agrupar con Estuardo Ajá Vamos a hacer milpe entre los dos Y vamos a vender la milpe entre los dos Y vamos a gastar lo mismo los dos Van a gastar el dinero entre los dos Sí Eso está bien Ahí está, bueno Vamos a hacerle paciencia allá a Mariela Porque por allí dice que Ella dijo que iba a ir a hacer un mandado aquí Y no me dio Está bien, entonces miren Jenny hasta donde estaba Yo vi lo que había allá Yo me imagino si potes que todo Va a cajar Ya vamos a ir a conocerla Mira yo me imagino Benjamín que estas piedras para hace muchos años estaban cubiertas Fíjese que bonita pregunta Fíjese que así año con año Se van lavando Se van lavando Conforme a los inviernos Que hicieron si hicieron la vaca Y trabajaban Todo eso se va descubriendo año con año Ahí mire Estuardo que es su lado No tiene tierra Está montado en peña En talpetate Y no tiene tierra y está vivo Ajá, ese árbol que está ahí Pero mire está más bonito aquí el guerrero Como es gallo de la pata Allí, ahí está vivo Sí, está vivo Ajá Estaba no vivo Oye aquella Mariela que te pasa vos Uy, fue luz Un indio Ese es un indio No, el indio que es allá Por allá viene ya Mariela, ya tranquila Ya, ya viene tranquila Pues sí, bonito este lugar aquí fíjate No, te viera que aquí es bien, bonito y bien Fíjate ¿Sabes que estoy viendo aquí don Ramón? ¿Qué pasó? Unos palos de chipilín, allá están Ah, sí Ah, están floreando No ¿Qué pasó? Eso no es chipilín No, los pies de Estuardo son No, eso no es chipilín No, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos en el chipilín? Voy a ir a ver ya Traiga así una gajeta porque no te ves Ese no es chipilín No, espérase que él dice que sí Yo sé que no es ¿Puedes Mariela? Dele la mano ahí Seguro que es chipilín, ¿cuánto apostamos? Ya se subió Apostemos que van a bailar ni a Ponponte aquí arriba Va Que se traiga también este Suba Mariela Yo dije que es chipilín Estuardo Ah no, Benjamín Yo digo que no es chipilín Yo digo que no es chipilín No, no es chipilín Solo Benja le va a tocar Ey ¿Es chipilín o no? Sí, me estoy mirando Que misión Ah, ese aquí es chipilín Esta al tener marido ¿Es chipilín? Va que sí Es al tener marido Que le voy a dejar comida Desayuno al guatal no llega No, ella si le dejan desayuno Almuerzo va a dejar Sí, es chipilín ¿Es chipilín? Es el que está hasta allá Aquí el amarillo Aquí el amarillo Ese sí es chipilín No, ya se echó pa Allá llega Allá llega y dice Bien, es chipilín Yo pensé que estaban Hablando de esos Que estaban ahí No No, no pensaba Flora amarilla Dije yo Cachándole ahí El dueño por ahí Disculpe que no lo había entendido Porque eso sí Dije flora amarilla Es chipilín ¿Qué pasó, Estuardo? Ah, yo pensé Que era ese Que estaba ahí nomás Es que no creo Va, pásenme para allá Con la picoza Le va a tocar bailar Ajá Pero si usted descansa Un montón de peña Ah, si hay para allá Una sola peña Ajá Un solo peñón Qué bonito Allá viene Saber ¿Por dónde queda el peñón? ¿Quién? Es por el solo peña Antes de llegar a Costa Azul Después de Costa Grau Pues por aquí casi No No Por allá, vamos Sí No Aquí A la parte de un lado A la parte de un lado Díganme Si cantan una canción romántica Yo bailo pegado En serio Vamos a cantarle No, solo se la vamos a cantar O sea, si andan así No, yo les digo Porque si andan pegas Pues como yo les dije pegados Ah, se van a pegar No, fíjate que Estuardo Allí en esa peña Mire ¿Cómo la ve mamita? Le va a tocar bailar junto con Estuardo Uy, ya me iba para atrás muchachos Yo ando cruzando los pies Sí, yo creo que ya me va a sentar Sí, yo creo que ya me va a sentar Sí, por ratito No te lo buscan 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 Y quién fue la que dijo Que no era chipilín Y todavía la inocente Se va a traerlo hasta allá Así que Va a tener que bailar Una canción Yo pensé que era del otro Como le vino a las semillas Pero eso dijo ¿Cómo la semilla no la va a ver? ¿Cómo no la va a ver? ¿Y vos por qué no se la viste? Porque ya estaba estirando ¡Ahhh! ¡Qué diferencia! ¡Esta está en la parte! Bueno, vamos a cantarle una canción entonces Y la Roxana la bailará ¿Crees que no se va a esta piedra ahí para allá? No, si se va aquí la detengo yo No, no bailes conmigo Eber Para que sea más romántico de las flores No, ya me ha muerto Agárralo oye Ahí está bien, está lindo Voy a acomodar nuestro escenario Tanto que me costó ir a buscar esa pelota Bueno, vamos a ver ¿Qué canción le cantamos? Una romántica En inglés, por favor ¿Qué canto? ¿Qué? 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 No, pidan el gusto ustedes La que quieran Aquí damos toda la música Cánteme una ¿Quieren de los temerarios? ¿Qué quieren que bailemos? ¿Reguetón? Ajá ¿Romántica? ¿Bachata? ¿Cumbia? ¿Merengue? ¿Fuera bonito bachata ahí? ¿Para cuando se vean para acá? Va Vamos a ver ¿Cómo se mata el gusano? No, vamos a ver La mejor versión de ti Ah, le vamos a hacer una mezcla Va Sí Vaya, vamos con el mata-gusano pues Ajá ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? Oye, Eber Ay, hoy les voy a enseñar Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Es por castigo Levanta las manos Haciendo un movimiento Eber ya se está preparando, mira ¿Cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano te mata Y si se viene para acá Me pasan llevando ¿Cómo se mata el gusano? Y yo se mata el gusano No se mata así El gusano se mata así Se mata diferente Bueno, entonces Hoy va la bachata La mejor versión de ti No No, el gusano Ya lo matamos No es bachata No está haciendo la plaga ahí En esta milpa Ya no va a quedar ni un gusano No, vamos a poner el pie ahí ya Aquí no hecha cuate Nada Porque la Roxy se va ahí No la conocí Jamás Como ustedes Aquí el grupo Desde los años 80 Yo estoy en el sol Y no estoy sudando Nervioso Estavo Así ya comenzó Es que aquí algo de miedo Y ahora exacta Los momentos Que vivimos tú y yo Ni cerca Como lo que dice Bueno, yo creo que ya Suficiente hipotesis A conciencia Que me vas a dar El bolito lindo De maldito Todo menos eso No, ya estuvo ya Hombre Porque si ahorita Con eso no se quebraron Es que aquí peligros No se puede que Allá abajo Si le podemos pagar Allá Allá No, pero allá Tú lo tenés que perrear Yo lo perreo Y muerde duro Tuviera René Como le hicieron No, pero bastante bonito Aquí no sé Y podemos pasar para allá Mira, Ramón Yo le voy a decir algo Mira que cerquita Tenemos la ceiba Como estamos A una altura ¿Qué es lo que tiene ese palo? ¿Son hojas? No, flores Flores son de la ceiba Mira, Ramón Yo siento así Ganas como de hacer algo Pero no sé qué, Ramón Háganlo No sé ¿Será que es la misma Gana que yo ando? Yo creo que quizás sí, Ramón Entonces vamos a coser café Ah, ¿y sueños ha de usted? Yo cuando sueño, Ramón No, yo le digo Ganas de café Pues sí, va Mariana Pues sí Ramón ¿Y por qué no hacemos algo mejor? ¿Cómo qué? Yo me voy ¿Ustedes quedan? Vaya, por favor Se llama la gente Ahorita ¿Por qué no cortamos unos chipilines? Vamos a hacer una sopita de chipilines Ah, ahorita los calles Pero como anillo En trompecuches ¿Y de uno? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen falta? ¿Qué hacen falta para la sopa de chipilines? El juego ¿Qué no salan a usted? ¿Ole al juego nomás? No, ¿y qué más? La olla Y el cubito El agua No, pero le queremos Poder echar otra cosa Tomate Cebu Arroz Chile Arroz Donde Jennifer Vive Y donde Jennifer Se ha debatido Entre la vida y la muerte Todo esto aquí La Jenny lo ha pasado en carreras Descalza A chuña De cholayones En todo Cuidado Ramón Aquí vamos caminando En una mentada Cosa rocosa Ey, pero yo me imagino Que el equipaje Lo vamos a dejar allí ¿O qué? No, hombre Aquí se lo trae ¿Por qué tal Ya los antojan más adelante? Pues sí Y aquí Nosotros estamos Para complacer Ahí veían Entonces Si quieren Aquí me puedo tirar Ramón Vayan a traerlo Pues los vamos a esperar aquí Y me traen los millos Ramón, aquí está alto Pero yo me tiro Ramón Tírese ¿Crees que se tira? Está alto Pero me tiro Tírese Va a ser su matón seguro Vamos a verlo No, se tira Vamos entonces Pues Benjamín Dije que también se tira Entonces Benjamín y Estuardo Irán a traer los equipajes No, pero ya me arrepentí ¿Crees que lo logra Estuardo? ¿Se arrepintió? No, hombre Ahí hay Yo no Casi trababa ahí Los carcañales Ahí lo logró Estuardo Ah, pues entonces Usted lanza el equipaje Y nosotros Lo cacharemos aquí No, yo así como estoy No, igual Yo así como ando Ahorita caigo de cabeza Ay, no Yo cojo los pensales Se me parece No, eso ya se va a dejar ¿Pero yo lo puedo tirar Algo de él? No, pero es de aquí Lo que ahí está guapo Ajá De ahí tírenlo Vamos a ver si lo cachan No, lo cacho No, lo cacho No, lo cacho Lo cacho Casi Ojo el millo Si no me lo vaya a tirar Porque allá ando Cosas peligrosas Perfecto No, me está bien Hasta la plancha Se trajo La pinchinga Miren, pues que agua Hostales Si, estaba mejor allá Bueno, yo ya sentía Que Estuardo en la poza Iba a quedar Todo Bueno, aquí seguimos entonces Caminando en busca De otro lugar Bonito Igual a este Pues muy bonito Ajá Miren, la cuestión esta Está bonito Está bonito usted Tiene su bolsón Y la picosa Lo tiró de allá 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 ando cosas que No sé Pero lo voy a hacer El corvo ¿Quién lo cacha? No, ese tráigaselo Bueno, saluditos para todos Ya la hora se está poniendo fuerte Pero nosotros Aún continuamos Porque mientras Sigamos en pie Mostraremos más aventuras Saluditos para todos Y nos vemos Nos vemos en un próximo